Federico X, el recientemente proclamado Rey de Dinamarca, se presentó ante el Parlamento, estuvo hablando entre los parlamentarios, lo vemos en la siguiente nota. El nuevo Rey de Dinamarca, Federico X, comparece ante el Parlamento en su primer día como monarca. El Rey sucedió a su madre, la reina Margarita II, quien abdicó formalmente después de 52 años de reinado, siendo la primera monarca danesa en casi 900 años en renunciar voluntariamente al trono. El Rey de Dinamarca